El periodista Alex Caffia arremetió contra las conductoras Galilea Montijo y Andrea Legarreta, del programa Hoy, en el que solía trabajar. Habló sobre la diferencia de trabajar en ese programa y en Sale el Sol, donde conduce actualmente la sección de espectáculos. En el canal de YouTube Vaya Vaya dijo que se siente mucho mejor que en el matituno de Televisa. Pues, me la paso muy bien, pues la diferencia de hoy, en Sale el Sol los conductores no se entrometen en la sección de espectáculos. Situación que mucho me gusta, ya que Galilea y Andrea siempre metían su cuchara, pero en detrimento de la prensa harto de que estén contra la prensa de espectáculos dijo que califican a la prensa de espectáculos amarillista. Para ella siempre la prensa de espectáculos es amarillista, miente y distorsiona todo ello lo explicó mediante un mensaje de texto, y por dichas razones está mucho más cómodo en el programa de imagen televisión. Ese en embargo Alex está ahí en sustitución de Ana María Alvarado, quien se encuentra resolviendo asuntos personales. Familia invitó a un amigo a dormir en su casa, y aprovechó para abusar de una de sus hijas. Muere niño de tres años en camioneta cardía a 45 grados centígrados. Gracias por ver el video.